Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo un muerto fijo viajero, es lo que soy Gente viajera, La Brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. Aquí nos encontramos en este hermoso club náutico de la ciudad de Paraná. Y desde aquí vamos a hacer muelle aquí y vamos a zarpar, vamos a navegar el río Paraná. Vamos a conocer todos los detalles del concurso de pesca que se viene en días nada más en este lugar. Para esto está don Miguel Ángel Abud preparando ya su embarcación y nos va a llevar a conocer, a recorrer la cancha de pesca. Pero también vamos a estar en instante nada más con la gente de Sauce de Luna, Entre Ríos, que está presentando su nueva terminal, la jineteada que se viene también en diciembre y la fiesta del pan casero a finales de enero. Así que esto, como así también la visita al cementerio de Los Manecos, gente esclava, gente de origen afro, que se llegó a Entre Ríos y se radicaron en lo que hoy es Ingeniero Zajaroff. Antes se llamaba La Capilla. Bueno, vamos a estar charlando ahí con un descendiente afro, con don Julio Ramírez, que nos va a comentar sobre la historia de su madre, que fue partera. Pero ahora ya vamos a Sauce de Luna, Entre Ríos, ahí nos está esperando el intendente de esa ciudad y la charla entonces con él. Estamos en la capital provincial del pan casero. Aquí también ya la gente comienza a hablar de esta fiesta, pero también empieza a exhibir algunos adelantos que son interesantes para la comunicación, para el turismo, como por ejemplo esta terminal que tenemos de fondo, que hace poquito tiempo fue inaugurada. Así que para esto vamos a charlar justamente con el intendente de esta ciudad, Pablo Sobreira. ¿Cómo estás Pablo? Es un gusto. Hola Eduardo, buen día, buen día a la televidencia, a tu escuchadísimo y mirado programa que se recorre por toda la Argentina. Así que para nosotros, como siempre, es un lujo, es una satisfacción poderlo recibir acá en nuestro pueblo. Y obviamente, como decías vos, contarles un poco lo que venimos trabajando, lo que venimos proyectando. Y obviamente que tenemos de fondo la terminal de ómnibus que le hemos hecho con recursos genuinos. La verdad que siempre sacando un pesito de un lado y del otro para poder darle a la gente una comodidad porque todos sabemos de que en Sauce de Luna no teníamos terminal, la gente tenía que estar a la interperie esperando el colectivo. Lo hemos hecho con recursos genuinos, más de 2 millones de pesos. Bueno, y aparte con todo lo que significa también el sentimiento del saucelunense, la estación de trenes, ¿no? Que también se ha recuperado. La verdad que eso la gente te lo manifiesta, la gente del pueblo, la terminal de la estación ferroviaria, en donde uno le trae mucho recuerdo, no solo a uno, sino a la mayoría de los pobladores del pueblo, porque en su momento, ya hace bastantos años, lamentablemente en el gobierno de Menem, yo me acuerdo que era chico y venía a traer los felpudos en un tumbero y de ahí los embarcábamos en los trenes para poderlo ir y vender a Paranagua, a Concordia. Y para nosotros los saucelunenses es un sentimiento la estación, así que me pone muy contento que sin romper la fachada de la estación pudimos armar esta terminal que era un compromiso político con la gente de nuestro pueblo y gracias a Dios hoy podemos decir que Saucederuna tiene una estación de ómnios. Bueno, antes de la fiesta del pan casero vamos a tener también una jineteada. Sí, si Dios quiere estamos proyectando, estamos pensando en lo que va a ser, si no mal recuerdo, el 9 y el 10 de diciembre, una fiesta criolla y la vamos a realizar en el predio del sauceño, pero lo organiza Cultura de la Municipalidad. Así que también ya por solo escuchar Saucederuna, la gente ya sabe que gracias a Dios, y no lo digo agrandándome, porque todos los eventos que se realizan acá en Sauceder, gracias a Dios siempre positivo, los esperamos siempre con la gratividad y la hospitalidad que los recibimos, que tiene la gente de nuestro pueblo. Así que para todos los amigos camperos, los amigos de la jineteada, recordar que vamos a estar el 9 y 10 de diciembre con estos dos días de doma. ¿Viernes y sábado? Viernes y sábado, si Dios quiere, donde vamos a tener buenos artistas, buenos músicos, buenos jinetes. Así que no olvidar, 9 y 10 de diciembre si Dios quiere, Saucederuna también los espera con un evento de la tradición, que también eso hay que destacar, que no queremos perder lo que esto, lo de la jineteada, que les gusta a toda la gente campera y nunca olvidarnos de dónde venimos. Y es el fin de semana largo, ¿no? Sí, sí, aprovechar el fin de semana largo, así que invitarlos nuevamente para que se acerquen ese fin de semana. ¿Qué fecha va a tener la fiesta del pan casero en el 20-23? Nosotros por ordenanza tenemos fijada la fecha, que es el último fin de semana de enero, hasta ahora se sigue respetando porque no ha habido ninguna ordenanza que indique lo contrario, así que arrancaríamos el 26, 27, 28 y 29 de enero, son cuatro días de fiesta, el día jueves que sería 26, arrancamos con la fiesta joven, con distintos grupos musicales, artistas reconocidos y también ya estamos proyectando, tenemos los números medianamente que van a, los artistas que van a participar los días sábados, los artistas locales, artistas de la provincia y estamos pensando y trabajando a ver si podemos traer un número nacional que no es fácil, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a trabajar como siempre, dejando alma, vida y corazón para que nuestra fiesta, la fiesta del pan casero, año a año, como viene creciendo y año a año tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¡Vamos pan casero todavía! ¡Para toda esa familia de federal! ¡Vamos pan casero todavía! ¡Vamos pan casero todavía! ¡Vamos pan casero todavía! Tu factura de Enersa, págala en un minuto desde tu casa con PUM! Ingresa a pum.multipago.com.ar y abona todas tus facturas sin costos adicionales. ¡PUM! El botón de pago de Multipago. ¡PUM! ¡PU! ¡PUM! ¡PUM! Gracias por ver el video. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Apar Hotel Federación. Abre las puertas de tus cinco sentidos. Apar Hotel Federación. Todo puede esperar menos uno mismo. Despertate bien. El colchón, almohada y somier para tu mejor descanso lo tiene Paraná Colchones. Respaldo para somiers y mucho más. Adquirilo con tarjeta Visa Mastercard en 12 y 18 cuotas. Envíos en la ciudad sin cargo. Artigas y Banda Oriental, Paraná. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay. Cabañas Ralbón. 45 años en el mercado nacional. Estudio cocina para poder cambiar mi vida. Ser cocinero es una profesión. Y para estar a la altura de las exigencias, tenés que formarte. IJI Paraná. Instituto Gastronómico Internacional. En nuestra visita a la localidad de Ingeniero Zajaroff, nos encontramos con una historia sorprendente. El pueblo primigeniamente se había llamado La Capilla, siendo sus primeros habitantes afrodescendientes que caminando llegaron a Entre Ríos, escapando de sus nuevos amos del Brasil que lo explotaban. Hoy en día, en Zajaroff, se ha recuperado un cementerio, titulado De Los Manecos, como se lo llamaba a este grupo de inmigrantes. Al llegar al cementerio, nos encontramos con la presencia espontánea en el lugar, como si nos estuviera esperando, de Julio Ramírez, hijo de Clara Peralta, experimentada y muy apreciada partera, que ayudó a dar a luz a cientos de niños de La Capilla, hoy Zajaroff, y de toda la región. Muy emocionado, Julio nos relató las peripecias que tuvieron que vivir sus familiares para lograr la tan ansiada libertad. Mi madre era descendiente de los ancestros que están acá a mi espalda. Y ella nos contaba la historia, la historia, las penurias que pasaron los manecos cuando se escaparon de Brasil de la esclavitud. Ellos no eran brasileños, ellos eran portugueses. ¿Qué pasa? Los portugueses venían en los barcos, en los barcos, a Brasil, a Brasil. Y ahí se producía, voy a decir, si digo el remate de negro que era, ya lo dije, es brusco, pero ahí se producía la venta de los portugueses en Brasil. Y venían los europeos, españoles, franceses, ingleses, de Europa, a comprar a los negros. ¿Y qué hacían antes de comprarlos? Según la historia de mi madre, con un palo le levantaban la comisura de los labios, para ver cómo estaban de dentadura. Después daban la vuelta por atrás de ellos y le golpeaban cómo estaban de hombros, si hicieran de espalda y el pecho y las piernas, para ver si estaban en condiciones de ser adquiridos por ellos. Un brasileño que tenía cultivos de algodón, los compró. Los compró, pero siempre en estado de esclavitud. Lo tenían en condiciones pésimas. Un día escaparon, a la noche. Caminaron y caminaron, tuvieron que atravesar el Mato Grosso. Venían con un chico de muy corta edad. Y ese chico falleció en el camino porque lo picó una yarará. Y como no tenían utensilios, llámese pala, ¿qué hicieron? Lo subieron en la copa de un árbol y lo dejaron colgado allá arriba. Y siguieron su travesía. Atravesiaron misiones, corrientes, siempre caminando. Hasta que llegaron a una localidad que se llama General Campos. Y vinieron viajando hasta llegar a San Jorge, que está antes de llegar a Villa Clara. ¿Qué ganaron ellos cuando llegaron acá? Ellos acá, les digo de este pueblito, la capilla. Sí, sí, sí. Cuando llegaron acá, ellos eran la tierra prometida. Preguntándote. Está bien, está bien. Es así. Es el momento en que ellos pudieron descansar de tantos martirios que sufrieron. De tantos martirios, de tantos sacrificios. Tantos sacrificios. Llegaron con los pies en carne viva, de la travesía. Porque ellos, te aclaro, según mamá, llegaron antes que los judíos acá a este pueblo. Antes de los judíos. E hicieron con los judíos una comunidad entre negros y judíos. Y se llevaron, según mamá, muy bien. Muy bien acá. Acá empezaron las cooperativas. Y ellos empezaron a trabajar ahí también. Ellos empezaron a trabajar porque los judíos llegaron después. Pero ya vinieron con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia. Y nuestros ancestros aprendieron mucho de los judíos. Y así fue la historia de lo que vos ves acá atrás. Porque nosotros queremos que la historia de los manejos perdure a través del tiempo. El cementerio de los manejos. El cementerio de los manejos. En Ingeniero Zajaroff. Otro lugar para visitar y descubrir nuevas e interesantes historias al llegarse a Entre Ríos. Somos río. Somos playa. Somos color y alegría. Somos fiesta. Este verano, Pirates Entre Ríos. Y este es un momento súper exquisito. ¿Saboreaste un dulcerito? Alfajores blanco, negro, sabor chocolate con relleno de dulce de leche. Dulcerito. Súper exquisito. Tu factura de Enersa. Pagala en un minuto desde tu casa. Con PUM. Ingresá a pum.multipago.com.ar Y aboná todas tus facturas sin costos adicionales. PUM. El botón de pago de multipago. Casa Vale Maquinarias Agrícolas. Concesionario de reconocidas marcas en el mercado agroganadero. Casa Vale, tecnología de punta para una gran región. Y cuando crece grande el gualeguay, pronuncian tu nombre, Lucio Mondragón. El sueño de tu cabaña propia es posible. Cabañas, Ralbón. Fabricación, instalación, calidad garantizada. Consulte a nuestros ejecutivos de venta en Santa Fe, Paraná. Concepción del Uruguay. Cabañas, Ralbón. 45 años en el mercado nacional. Estudio cocina para poder cambiar mi vida. Ser cocinero es una profesión. Y para estar a la altura de las exigencias, tenés que formarte. IJI Paraná. Instituto Gastronómico Internacional. Paraná. Despertate bien. El colchón, almohada y somier para tu mejor descanso lo tiene Paraná Colchones. Respaldo para somiers y mucho más. Adquirilo con tarjeta Visa Mastercard en 12 y 18 cuotas. Envíos en la ciudad sin cargo. Artigas y Banda Oriental, Paraná. Paraná es río, naturaleza, aventura, exquisitos sabores con identidad regional y cultura. Este verano, viví Paraná y los mejores atardeceres del río. Acá estamos saliendo del puerto, justamente del Club Náutico. Estamos con el amigo Miguel Ángel Labud, uno de los organizadores de este certamen que ya se viene. Y nos vamos a recorrer un poquito la cancha por lugares donde justamente van a tener que transitar, navegar los competidores. Don Miguel Ángel, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted, Eduardo? Un placer tenerlo acá en el club. Bienvenido sea. Ahora vamos a ir para el lado de la cancha de pesca. Y principalmente al río, ver bien, donde vamos a organizar nuestro sexto concurso de pesca variada con devolución el 11 de diciembre. Y acá estamos justamente en lo que es el puerto nuevo, el lugar donde va a comenzar la prueba. El inicio de cancha de pesca de nuestro torneo del 11 de diciembre, se inicia acá desde la punta de la dárcena, como ve ahí sobre la huella roja. Ahí en una línea imaginaria hacia frente de la punta del blote. Ahí estamos viendo que viene a ser la isla Curupí. Exactamente, la isla Curupí. La parte que mira hacia el barniario Thompson. Exactamente, mira hacia el barniario Thompson. Entonces acá se inicia el torneo y después vamos aguas arriba, siempre en una línea imaginaria del medio del río hasta el final de zona, que ahora vamos a verlo al final de zona, mientras tanto vamos ya navegando sobre la cancha de pesca. Acá está el puerto Sánchez, buen pesquero, río alto, va a ser muy importante, muy interesante para los pescadores amigos, para disfrutar y sacar especies variadas, porque nuestro concurso de peca tiene 27 especies con una medida mínima de 20 centímetros. ¿Cuántas categorías va a haber, don Miguel? Tiene embarcado, es un trío integrado, donde participan también mujeres, tríos de mujeres, como de varones, lógicamente. ¿Están a tiempo para inscribirse todavía? Estamos a tiempo, están a tiempo para inscribirse, hasta las 21 horas o 22 del día, 10 de diciembre recibimos la última inscripción. Ahora sí, llegase un pescador con problemas al otro día para participar, lo aceptamos y lo inscribimos. ¿Cuánto vale la inscripción? La inscripción es en estos momentos de 22 mil pesos. ¿Y el premio mayor de cuánto será? El premio mayor que viene a ser para el primero, el trío, es de 200 mil pesos. Para el segundo, 150 mil, y así sucesivamente, hasta el 15 puesto, todo en honre de compra y copa de cristal. Realmente una postale magnífica también, que le servirá al pescador para entusiasmarse de Paraná, para tomarle el gustito a esta hermosa ciudad costera, para que luego también vuelva con la familia y la visite, ¿no? Al contemplar todo esto en el certamen de pesca, seguramente van a decir, a esta ciudad, a este lugar, tengo que volver, ¿no? Yo diría que sí, porque este es un lugar gran turístico, Paraná tiene muchas atracciones para disfrutar, y en nuestro torneo, como va a ser fin de semana largo, pueden concurrir con su familia. ¿Cuántos kilómetros de cancha tenemos a lo largo del río Paraná? Y alrededor tendremos de unos 5 kilómetros, más o menos. En el final, estaría bueno que nos recuerde la fecha, los contactos también para los pescadores de todo el país. Reitero que la fecha de nuestro concurso de pesca variada es el 11 de diciembre. Los contactos pueden ser a través de la aplicación del PESCAP, que va a regir lo que es la fiscalización, o a través del contacto 343-621-5454, como así también puede ser la secretaría de nuestro club, que también recibe las inscripciones. También quiero hacer mi eterno agradecimiento a todos los que nos están apoyando, como ser la parte de turismo de la Municipalidad de Paraná, al Intendente de Paraná, al señor Clavenzani de Paraná, de la Dirección de Turismo de la Municipalidad, al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, que también nos está apoyando, a la Vicegobernación de la Provincia de Entre Ríos, que también nos apoya en este evento, a todos, a todos, agradecidos a los sponsors que han donado la Copa Challenge. Julie Croft donó la Copa Challenge para disputarla en este torneo nuestro. Bueno, ya muchas gracias, don Miguel, y éxitos. Bueno, el agradecido soy yo, Eduardo, por habernos visitado. Muchísimas gracias, y haber transitado este extraordinario programa como es La Brújula de Viajes. Un abrazo. Paraná es río. Y bien, hasta que esto fue La Brújula de Viajes, esperando que todos hayan disfrutado de este viajar por tele, por el río, por los montes, por el cementerio histórico que está en Zajaroff, y que se llamaba La Capilla, bueno, hay muchas cosas lindas para recorrer en nuestra Entre Ríos, en nuestra región, en nuestro país. Así que, de a poco, vamos a ir mostrándole cada uno de estos rincones. También un saludo enorme a la gente de San Rafael, que están a punto ya de vivir su fiesta del turismo y el vino. Para allá vamos también, le decimos. Gracias por estar ahí, gracias por su compañía, y buen viaje para todos. Todos son buenos días para un buen viajar. Con poco equipaje empiezo a caminar. Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar. ¡Sensaciones nuevas voy a acumular! No tengo un puerto fijo, viajero es lo que soy. La brújula de viajes me orienta a dónde voy. Llanuras y montañas, bosques y sembrados, playas y simulados, queda a mi lado.